La gente está loca, la gente está loca, la gente está loca, la gente está loca, la gente está loca para mí. La gente está loca, la gente está loca, la gente está loca. Ya el coronavirus no se lo merece, esa vaina me dio, ya no me he dado veces. Dime qué te parece a la policía con mucho respeto. entonces si yo salgo me llevan con bazueto yo no soy bolleto Utsenno súballa tambien Tus en lo seno súbala tambien Su balla tambien Utsenno súbala tambien Se desayuno súbala tambien юta balla tambien La gente está loca, la gente está loca, la gente está loca